No te olvides de suscribirte al canal 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 Ahí lo tienes, disfrútalo No te olvides de suscribirte al canal 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 Ahí en el canal No te olvides de suscribirte al 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 canal ¿Cuándo? Hasta que se acabe? ¿Hasta que se acabe? Hoy va a crecer Zoe Para bien, para bien, para bien, para mal, pero evoluciona Sin embargo, cuando lo de que te trate bien Eso es para siempre, en plan, a lo mejor luego te deja de gustar, pero te está tratando bien, ¿sabes? Si va a ser algo más? Te va a ser algo menos, te va a ser algo menos, pues no pasa nada, te quedas con que te va a ser algo menos, pues no pasa nada, te quedas con que te ha tratado bien Yo, yo cuando tomo una decisión Y doy el paso, no te voy a ser algo menos, te voy a ser algo menos, ¿no? No te voy a ser algo menos, no te voy a ser algo menos, ¿no? ¿El juego está? ¿El juego está tinky-winky? No, no está muy tinky-winky Vale Pues se le habrá muerto... ¿yo? Se le ha muerto el gabino este de solar Bueno, oye, vos una pérdida, no pasa nada Oh Dios, ojalá poder mandar audios aquí Es que eso que estás diciendo es justo lo que te decía Al final, a ver, siendo serias, tampoco tenemos que meternos con él Simplemente asumir que lo es de una forma que no encaja contigo Es no valorar a las personas y tú sí Y quieres lo mismo que ofreces, ni quieres más ni quieres menos Yo ya no, aunque sea lo que ofrezco, lo que no ofrezco Al menos me gusta que las cosas estén claras siempre La vida es así de sencilla, queréis lo que... Claro, o sea, yo con la persona que estoy ahora quedando Es como, no hace falta hablar nada porque no nos rayamos ninguno de los dos Está todo como muy... plan... No hace falta rayarse porque si no se hablan las cosas porque no hay nada que hablar Pues para adelante, ¿sabes? Entonces estamos bien ¿Tienes el pack de interiorismo? Sí ¿Y por qué se hace que tiene pelo blanco? Porque está vieja Pues si he hecho cambios de luca los sin 4 y lo guapo que se ha quedado Juan Delorio Es que Juan Delorio esconde ahí lo que esconde Ese nos gusta, sí, a mí también me gusta, la verdad No te voy a decir que no Pero tampoco quiero yo, ¿sabes? ¿Los pases a comprar? Sí, los pases a comprar Entonces eso Que lo más importante es estar tranquilo en esta vida y no rayarse Y si encuentras una persona que no se raya como tú Y no te da complicaciones de cabeza Y va todo fluido Pues mira, mucho mejor que mejor, la verdad Porque rayarse ¿Rallarse de qué? Si es que rayarse no sirve de nada Me acabo de acordar de que quedé a las 5 Esa persona nunca va a quedar conmigo Encima era mi crush La gente que te dice de quedar y no queda Puerta De verdad Porque es una persona normal Viva la gente normal Es que sí, lo difícil es que es encontrar alguien normal El otro tiene algún tipo de carencia efectiva Fijo Porque en su Instagram no es normal Tía, lo de la carencia efectiva Lo pensas mucho, ¿eh? Estoy enamorada de Juanma, mi ex ¿Qué hago? Estoy enamorada de Juanma, mi ex ¿Qué hago? Si es un ex Es por algo Yo es que de verdad No te comas lo que ya has cagado Si es que eso me lo enseñó Mira, cintigar No te comas lo que has cagado No se come lo que has cagado Si es tu ex Es por algo Porque si no Cuando tú quieres a alguien Intentas arreglar las cosas Aquí se viene drama Ahora lo leo Intentas arreglar las cosas Y no lo echas todo por la borda ¿Sabes? Quiero decir Si ya habéis estado el paso de ser ex Seguid siendo ex Yo volví con un ex Aunque sea de rollo Mira, es la peor decisión que toma en mi puta vida Este bug La animación de los beats Se storma y nada Por si acaso, ¿qué dices? Dedicarle tiempo a ti mismo Pensar más en ti Y dejar de pensar en él Y así te dará espacio a la gente mejor que ella Ya tía Pero es que me pasa que a veces Me acuerdo de él Y es como ¿Por qué eres así? Bueno, drama Cuento mi drama Mi amiga Chloe Tiene un novio Y el último viernes de clase del trimestre Vinieron los amigos del novio de Chloe Diciendo que el novio la iba a dejar Porque no le hacía caso Cosa que era mentira Chloe se le hacía caso Bueno, pues al final la dejó Y mi amiga estaba triste Obviamente Le dije Chloe Hay chicos que te han de querer Y otros que te van a utilizar Tienes que intentar superarlo E intentar percibirlo en algún momento Y si no te dañan Luego te sigo contando Que no me cabe Vale Una cosa Decir a eso Hay gente que llega a tu vida Y no tiene por qué ser la persona de tu vida Ni nada Por mucho que le quieras y tal Hay gente que pasa por tu vida Simplemente para destrozarte Y enseñarte una lección Al final la vida Es tirar para adelante todo el rato Que te pasen cosas buenas Que te pasen cosas malas Pero aprender de las cosas malas Para que las cosas buenas que te pasen Las valores Y sepas cuáles son las cosas buenas para ti O sea El ex de tu amiga Chloe Pues era una persona Que le iba a enseñar a Chloe Lo que quiere ella para sí misma Y lo que se merece Y lo que necesita Y si tiene amigos tontos Pues ya sabe también ella Que no quiere a alguien Con amigos tontos ¿Sabes? O sea, de verdad Aunque no lo parezca Hay gente Que vale la pena Si te obsesionas con alguien No te das cuenta De lo bonito que tienes Hostia, ya te digo Yo sin ex Mi clase es mi ex Hostia, es que no No lié con los ex No te comas lo que te has cagado a ofrecer La vida, claro Gracias por el consejo De nada, amiga Te dejo que tengo el móvil Vale Los casi algo son como Que sabes que ahí no es Pero a fuerza ahí quieres que sea Yo creo que mejor saco un viaje a España Y no regreso nunca más a México Los casi algo son Una puta mierda Porque tú te piensas O sea, tú quieres algo con esa persona Pero Siempre va a ser un casi algo Y ¿sabes lo que pasa? Que te frustras Porque tú quieres algo con esa persona Y no lo has conseguido Eso es como cuando Quieres comerte Un donete Y dices Bueno No tengo donetes Me voy a comer una galleta maría Y es como Muy bien Me he comido azúcar Pero no era un donete Quiero un donete Y te obsesiones con el donete ¿Sabes? Estoy hablando de dulces ¿Eh? Por favor Donos no Donetes Donetes Y claro Estoy hablando de dulces De verdad Y eso es lo que pasa Que al final te quieres comer el donete Pero Pues los donetes Son los casi algo Los donetes son los casi algo Pensad que al final La vida es sencilla Y os prometo Que si os mentalizáis Es decir Yo soy dueña de lo que siento Y lo que quiero Y de lo que es importante Creérselo Todo es mucho más fácil Y manejable Yo también tuve un montón De exos normales Ya doy fe de eso Doy fe de eso Y no aprendía Y me llegaban a caír El guantazo Y así hasta que aprendes Que rico lo donete El tía canto Mi ex engañó con mi bestie Y luego la chica me dijo Que no era culpa de ella Realmente la culpa es de tu ex Que sea tu mejor amiga Pues también la hace culpable La verdad Pero Mándalos a los dos A tomar por culo Apenas ahora me di cuenta De que me advertían de mi ex Y tenían razón Claro Tú como la Karol G Que dice ¿Cuánta gente me advirtió de ti Y no les hice caso? No sé qué Pues mírale Mírale a Daniel Que tiene una novia payasa Y encima tiene un bebé por ahí Ese Es que no Yo es que a la Noel Ya no puedo ni escuchar sus canciones Porque me da mucho asco El problema del casi algo Es que no consumiste el deseo Y se queda por ahí Porque no hubo un final real Es que es eso Es que es eso Los casi algo Son como el confundir La mierda con el bombón Así de mal Total Que vamos Pero total Sí, 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 sí Es que es más claro que eso Imposible Yo era fan de Anuel Yo de Anuel nunca Pero Pero ahora menos ¿Cómo que no le tiene un bebé? Dejó embarazada a una chica Mientras estaba con Karol G Y está embarazada Obviamente No ha parido todavía Pero está embarazada Pero al final Es casi algo Que dicen que sí Pero que no Es gente que no se atrea A mojarse Sin embargo Ya tía Pero escúchame Yo a esa persona No iba a pedir que se casase conmigo O sea Vamos a ver Estamos tontos No, pero yo qué sé Como no hablaba las cosas Pues se le pasa Por no hablar las cosas Por no haberme querido Mira lo que te has perdido O algo así era ¿Tú has condado su chisme? Yo quería el sofá Sin que pase nada No, ya me pongo en serio Ya jugamos, ¿vale? Viernes Ya sabéis Que los viernes son de Chile Así que Tranquilidad ¿Cuándo va del live? Llegué tarde Nada Llevamos aquí solamente 24 minutos Hablando de la vida Así que Bueno Pues eso Tiene un hijo con otra Antes de Karol Sí Anuel tiene un hijo Ya de antes Pero Aparte Está embarazada Otra chica De Anuel Entonces al rato El ex novio Y le dijo que volviera con él Y le dijo que haría lo que Ella quise ese cambio Entonces mi amiga le dijo Una frase muy sabia El amor no se compra Ole Es que esa escucha de Karol Y también Yo mientras pensaba Que si realmente la quería No la habría dejado en primer lugar Porque la ha dejado por los amigos Que es tonto Y que estaba jugando con ella Exacto Pues él se fue Un momento no cabe Ahora sigo Haz como yo ir a consejitos Que tiene que Claro porque Paula Quitando la vida Y dando consejos Es la persona más tranquila del mundo Haz como yo ir a consejitos Lo tienen que ver Si les encantan los dramas He venido un momento Que te llevo Sí A mí me quisieron comprar Hablando de tragedia Mi relaciones terminan Disque porque Soy demasiado Qué excusa tan tonta es esa Mira eh Yo Mi Mi excusa Habrá para dejar a la gente Soy mucho para ti No me merece No hombre No lo digo Pero lo pienso Porque me parece muy cruel Decirle a alguien Mira es que no me merece Eso sea Valgo mucho como para ti Sabes Eso es como que destrozar a alguien Yo cuando dejo a alguien No digo eso Pero lo pienso eh Lo pienso y me lo creo Y yo cuando dejo a alguien Es como Es que no me gusta No sé qué Mentira Es que Soy demasiado para ti Yo ahora tengo vida tranquila Porque he tenido una puta loca Una vida de puta loca Previamente Claro ¿Cuál es el serie fab Que tú hayas creado De por a rica De por a rica Sin ninguna duda Además Voy a dejar a Zoe Que duerma Uy que la lío Voy a dejar a Zoe Que duerma un rato Que tiene sueño Y ahora seguimos Está intentando Arreglar la cafetera No te creo Qué ilusión Que no es un inútil Es que estoy emocionada Que es el drama week Mejor para enterarte De todos los dramas Hombre El drama week Llevo sin verlo meses Destreza a Manuel le gusta Así si tú sigues arreglando cosas Venga ahora a la nevera Venga hijo Ahora arregla a la nevera Ay el Jen Qué guapo ese De verdad Pon un Jen en tu vida Nunca llego a rica No Nunca llego Y este qué le pasa Está destrozado por la vida Madre mía hijo Pero what happened Qué te ha pasado Dúchate o algo Mira qué cerdo Liaros No Son hermanos Es mentira No es verdad Ay que ya se ha despertado Zoe Vale chicos Hoy Mi intención es que Zoe Bueno no me acuerdo Qué hay que hacer A ver Perfect Life Uy qué escrito Es que si somos mucho Pero a veces Nos hacemos las mismas Claro Liaronme Sí Qué tal esta tarde Mi tarde muy bien Muy tranquilita Tranquilita Vamos a ver Lista principal Organizar una fiesta Primera vez en la escuela Bueno la escuela ya ha ido ¿No? Primer amor Crash Esto también lo quiero conseguir Quiero conseguir El primer beso El primer amor Crash Y el primer mejor amigo Lo quiero conseguir hoy ¿Vale? Eso es lo que yo quiero hacer hoy Así que a ver si lo conseguimos Tía creo que me En mayo me voy a Málaga ¡Ah! ¡Qué fuerte tía! ¡Tía! 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 Tía ¿Cuándo? Tía ¿Cuándo? Espérate que me he puesto nerviosa ¿En mayo? Es que en mayo Ay no No es en mayo Es en abril ¡Ay! Es que el 28 de abril Empieza la feria de los pueblos En Fuengirola Es la mejor feria del mundo ¿Vale? En plan La mejor del mundo Es mi favorita Pero claro Es el 28 de abril No es en mayo Una pena Bueno Confío en que si alguien dice Que no es suficiente para ti Es porque ni siquiera Tiene la intención de serlo Es verdad Eso no lo había pensado yo Y entonces Deja a mi novio De ir para allá Y viajar desde Málaga Que mucho mejor Ah claro La primera de mayo Tía pues piénsale Dale una vuelta Dale una vuelta Pero quizás voy a final ¡Ah! ¡Qué chillo! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Se vienen ferias de los pueblos! Dice que mañana Va a haber una hora De cara a España Yo mañana me voy a la playa Jairo estoy despierto No estoy despierto Yo me voy a la playa ¿Sabías que si es que Cagas el CC de Juego No te sigue en el mundo El juego Puedes llevar una prenda De tus CC? ¿Te he leído? Sí, sí Claro Si a lo mejor No lo veo primero Eso Ahora Bueno Zoe Cariña Vamos a ir al Bueno no porque es domingo Como es domingo Voy a decirle a Carmen Que venga a casa Porque yo quiero que estas dos Sean mejores amigas Yo Yo me quedé El otro día Intentándolo No lo conseguí Y hoy lo vamos a conseguir ¿Vale? Que sean amigas Me lo he propuesto Ahí Si algún día viajo a España Me adoptarías Un día de paseo Que iría bien perdida España Claro Depende de la parte Que vayas Vamos a ver Es que España Es un país En plan entero Muy grande Este chico Puede ducharse ya Que asco Que asco Podemos hablar De lo guapa que es Zoe Todas tus sims Son muy bonitas La verdad es que sí No te voy a decir que no Porque sí Oye esta chica Va a venir O ha dicho que pasa A que ya viene ¿No? Vale Perfecto Pues venga A ver si viene La amiga asesina Uy, uy, uy El lag, el lag El lag Madre mía El lag, eh Zoe se parece un montón a Jen Sí Tiene Tiene sus cosas Vamos a contar secretos ¿Podéis parar ya De ser tan Eso? Venga Apectosa Conocer mejor Estas van a ser mejores amigas Muchas gracias por el follow Ariana Bienvenida al stream Y vamos a Yo que sé Hablar cosas de clase Yo las voy a Que se relacionen Que se relacionen Hablar de animal favorito Sí, todo, todo, todo Es que me está costando mucho Subir La relación de estas dos Y no entiendo por qué También les voy a decir Que se haga alguna foto Hacerse autofoto No, no, no Hacerse autofoto no Hacerse selfie con Carmen Eso es Qué calor hace hoy, eh Qué calor hace hoy Me mío con la respetuosa Sí, sí También es que Vengo yo un poco A calor Entre que me he quemado De la playa Es que me he quemado De la playa Vengo un poco Es que los hijos de Tony Son los más feos del planeta La verdad es que sí Pobrecitos, eh Venga, otra foto Que me habéis dicho Que es que Si les hago fotos Pues se sube la habilidad De la amistad Y esas cosas Y bueno, vamos a probar La madre Tipo Hola, estoy aquí La madre que Acaban de convertirse En buenas amigas Chillando Contar secreto Amitosa Me encantan estas hojas, eh Me gustan esas hojas La inteligencia social De Zoe mejora La madre espía Si miran a la nube Sube mucho la amistad Es verdad Es verdad ¿Cómo era esto? Más opciones Amistosa Que nunca me acuerdo Cómo era esto, eh Debatir En los vampiros Soleado Con mejor juguete Intereses Revelar secreto Íntimo Eso, eso Mientras busco la opción Que hagan eso Mejor color Cómo ha ido el día Uy Lo que le está contando Vamos a Pues que no sé No me sale, ¿no? Pregunta cómo ha ido el día Mientras Uy Drama Drama Al rato vinieron sus amigos Otra vez Y le dijeron a Chloe Que él estaría a volver con ella Mira, cuántos años estaría Y me están tocando El coño de los amigos Como si todavía No hubiéramos enterado Y Chloe me dijo Para que lo oyeran Encima no se atreva A decirme en la cara Envía a sus amigos mensajeros Después él volvió Y dijo que quería hablar A las horas con Chloe Al rato vino él Dijo a sus amigos Acepto volver conmigo Y ya me quedé flipando Ella me dijo Le he dicho que era Su última oportunidad Creo que ha sido La decisión estúpida ¿Tú qué opinas? Pues que tu amiga es tonta Pero bueno Como no sé cuántos años tenéis Pues depende de los años Que tengáis Yo lo hubiese mandado Tomás por culo Vas a dejar a mí conmigo Me vas a dejar a mí por tus No A través de tus amigos ¿O qué es? Yo lo que veo es que la gente Tiene mucha jeta Y si le cuelan Pues cuelan Sí Drama Que no sé si voy a crecer a Zoe ¿Vale? Vamos a ver Hablar de cosas de clase Otra vez Es que no sé cómo hacer Para que vea las estrellas Le voy a decir Declarar amor Por El viento Venga Vamos a hablar de cosas Yo qué sé Graciosa Hacer el tonto Aquí hay más chime Que mi clase Qué ganas tenía de esto En directo Que me acaba de llegar La invitación de un amigo De la prepa Para invitarme un café ¿Sería este miseramado? Oye ¿Quién sabe? Podría ser Encuentras el amor Donde menos te lo espera Y más cerca de lo que crees Vamos a reírnos Hablar de animal favorito Así Yo es que quiero Que no sé cómo hacer No sé cómo hacer Para que miren las estrellas El otro día lo hice Pero ahora no sé Mira la barrita de amistad Les voy a decir Que se haga otra foto Un consejo Claro que me puedes pedir Un consejo Para eso estamos Tomarse selfie con Carmen Otra vez Además mi novio me ignora Voy a intentar hablar con él A ver qué pasa Estoy preocupada Claro la comunicación Un regalo Un regalo Un regalo amistoso Le vamos a regalar La mina pequeña Hostia Hay que le he regalado Hoy Zoe Su cómplice Van a matar A su primera víctima Estaría muy guay Pero no sé cómo se hace A lo mejor mi ser amado Es de otro país Y yo aquí Queriendo consumir locales En México Yo sé que mi ser amado Si es que tengo de esto Yo no estoy buscando nada de esto Pero bueno Tiene que estar en Málaga Lo más cerca de mí posible Porque es que yo no me muevo de aquí O sea es que yo es Yo tengo contrato indefinido Hasta que me muere en casa de mi madre La verdad es que yo estoy aquí muy a gusto Y de la playa más Yo a lo mejor me mudo ¿no? Pero yo no me voy de la playa Bueno mi Málaga Es que eso es Yo soy arena y sol Como dijo Hens Pues eso soy yo Que rabia me acaba de dar mi amigo Me envió un mensaje diciendo Estoy en Twitch Y no respondo por eso Le digo vale vale Yo también estoy en Twitch Vendo un directo Y me dice Espero que sea Rubius Uy que le pego eh Que le pego No pensé que mi amigo Fuera el típico tóxico Le voy a pegar un puñetazo A tu amigo Que venga aquí Que dé la cara Pero con la cara destapada Te explico Hace poco le dije a mi amiga Que me gustaba un chaval de mi pueblo Al cabo de unos días Me enteré de que él Se vería con él ¿De qué? De que se vería con él ¿Qué hago? Le doy otra oportunidad Le invito más por culo Salía o ella antes O sea Ella salía con él Antes de Que tú se lo dijeses O después Y habla con tu amiga Pero ¿Por qué no lees las cosas? No le aconsejo que valga Habla con tu amiga Y a ver cómo están las cosas Yo sigo aquí haciendo cosas Es que lo único que quiero Es que suba la barriga de la pista A tope Para que sean mejores amigas Hacerse amigas del alma ¡Uh! Lo hemos conseguido ¿Te imaginas que le dice que no? Podría pasar Antes Pues habla con tu amiga En plan Te ha tal yado con él Pero a mí me gusta ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Y ya está A lo mejor al chaval Ni le gustas ¡Ah! Mira más de la derecha Mejor esa amiga ¡Qué emoción! Vale Una cosa más Conseguida Siempre me alegras el día Gracias por hacerme sonreír ¡Ah! Qué marido Vamos, vamos A ver Abrir perfil del sí Buenas amigas Mejor esa amiga Relación más estrecha Con la relación profunda Con la relación profunda Le voy a decir que se conozca mejor Porque no sabemos muchas cosas de ella Eh... Y hombre Chala con la amiga del alma Y la verdad es que me interesa Que se conozcan bien ¡Ay! Se han pegado ¡Oye! ¿Quién es esa fantasma? Una de las que matamos Estamos convirtiendo esta casa En un cementerio Madre mía Espérate que se está meando ¿Eh? Me cae fatal Pues amiga Tú a mí también ¡Ah! A que no te lo esperaba Me vuelvo a las noches Que descanses, Judith A ver Eh... Ya tenemos la mejor amiga ¿Vale? Tenemos la mejor amiga Eh... Nos falta Ir por primera vez al cole Es que eso no sé si lo he hecho Así que vamos a ir al cole otra vez Nos falta el primer beso Y el primer amor El primer crush Así que ¿Quién dice me cae fatal? No sé Pero bueno Todavía también La... Bueno, a ver Entonces eso Eh... Que voy a hacer La que tenga su primer crush Y... ¿Esto qué le está pasando? Esto está bugueado, ¿verdad? Trabar amistad con tres niños Y ya tenemos un niño de amistad Y no... No Me quedan cinco minutos Luego me tendré que ir Bueno Cada vez se necesitan tanto tus redes Me encanta Vale Necesitamos conocer a otra gente Así que cuando vaya al cole Le voy a decir que conozca gente ¿Vale? Siempre he dicho que si es alguien Que te gusta No estás saliendo con nadie Que le den por saco al resto Si estás soltera, adelante Pues sí Pues sí La verdad Si te gusta alguien Inténtalo No pierdes nada ¿Qué está rompiendo ya esta persona? Mira, de verdad ¿Podemos matar a un muerto? ¿Se puede matar a un muerto? Yo lo voy a intentar Porque tiene hambre No podemos matar a un fantasma ¿Verdad? Le podemos destrozar la lápida Mírala Mírala Aquí está Violencia extrema Apuñalar en el estómago ¿Pero esto se puede hacer? ¿A un fantasma? Ya casi es el cumpleaños de Zoe Verás No sé si vamos a poder hacerlo Si es un fantasma Bugeadísimo el mod Acabamos de matar a un fantasma Claro, pero ya está muerta ¿Ya qué vamos a hacer? Esto ya es matar por matar Asesinado a él Oye, no me jodas la casa, eh A ver Gina Andrés Kado Kaori Ina No podemos romper la lápida Estoy fatal Estoy fatal Muerto doble, sí Uuuu Oye Yo quiero hacer cosas asesinas Con esta chica Es que yo creo que Que tienen que crecer, ¿sabes? Creo que tienen que crecer Un día de estos resucitan Y hacen una rebelión contra Zoe Lo peor es que te quedas manchada de sangre Ya Podría desactivar la función De que salga fantasma Los y cuatro La verdad es que no lo sé Pero le voy a decir a esta persona Que se limpia la sangre Y voy a esperar a que sea lunes Pero a la hora de ir al cole Porque malamente Esto ya, eh Tenemos que ir al cole Mira, voy a arreglarlo todo Porque es que Madre mía, eh Madre mía Dios mío Sí, 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 sí Bueno Vamos a Una cosa, Sarita Es que te veo todo rayada, tía En plan, me das toda la pena Entonces como veo que no eres capaz de irte Pues ya te echo yo, ¿sabes? En plan, chill Te hago el trabajo En plan, sé que hay decisiones Que cuesta tomar Así que yo la tomo por ti No te rayes Los padres son súper irresponsables Totalmente, eh El hermano ese, el Izan Ha sido más responsable Arreglando la cafetera Que los padres en toda la serie Tomar una comida rápida Una galleta de queso Venga A ver Hay gente No sé qué le pasa Porque hay gente Que no se ha levantado hoy Con el pie izquierdo O sea, se ha levantado Con el pie izquierdo Luego estoy yo Que me voy a la playa Por la mañana Y estoy feliz todo el día Pero es que la gente No sabe vivir No pasa nada No pasa nada Yo la entiendo Días de mierda Los tenemos todos Ha comido Pero no ha dormido Tía, que te tienes Que ir a dormir Ay ¿Tú quién eres? Vete, eh Vete porque te asesino Son cosas que pasan En esta casa Entra sin que nadie te inviten Y te mueres Me voy El lunes habrá stream El lunes habrá stream No lo sé No lo sé Os voy diciendo ese fin de semana El lunes os digo Porque el lunes no sé Si hay stream Os aviso, ¿vale? Hostia No me jodas Que la semana que viene Tengo el dentista La semana que viene Va a ir al dentista Peter, yo no pienso Ir al dentista La semana que viene Si, hombre Es que hasta el coño Ya de ir al dentista No, no, no Que me lo posponga Una semana, por favor Qué dolor, qué dolor Qué dolor Se va al cole Se va al cole Le voy a decir Que haga amigos, ¿vale? Hacer amigos Y ya después Hará enemigos Pero como necesitamos un crash Pues primero que haga amigos Venga Entonces en clase Mira, tú Haz lo mínimo Que no vales mucho Y tú A lo mínimo También Es que es una familia Desestructurada ¿Vale? Esconderse Sí Venga, di que sí Tú llora por las esquinas Si hay stream No vemos el lunes ¿Vale? Supuestamente los psicópatas Son por generación O por un trauma Zoe lo es por amor al arte No Zoe lo es Porque tiene una familia Disfuncional Que no la ha querido nunca Que no la ha cuidado nunca Y que ha tenido que buscarse La vida siempre Y ha tenido una vida Muy difícil ¿Vale? Aunque sean millonarios Entonces Por eso Por eso Es asesina Porque no ha sabido gestionar La frustración Que le ha causado su familia Entonces En vez de matar a su familia Porque ella no es Una psicópata Es esta asesina Pero no es una psicópata Pues no mata a su familia Y mata a todas las personas Que entran en su casa ¿Sabes? La explicación bien, ¿verdad? La Paula Que es buena, por cierto Me salió tu vida El Cineby Challenge Y me he viciado Ahora estoy con otra serie Es increíble Me muero Muchas gracias, Johnny Te lo agradezco mucho Que se quede acercar Sí, ¿no? Se ve a mi casa Odia a la gente Que entra en tu sesión Y disfruta Ah, no Pero es gente Que se aburre Y no pasa nada Bueno, esto ya está apagado Yo sorry Mientras está esta chica en el cole Yo voy a Romance apasionado Bueno, Romance apasionado no Romance apasionado sí Tocar el... ¡Uh! Le dije que la queríamos Claro, si es que No hay mayor Me encanta Ah, me encanta ¿Podéis besaros ya? En plan Bésense Bésense Di, 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 di Ahora que no hay nadie ¡Uh! ¡Olé! Una duda ¿Cómo haces para pintar las paredes Cuando pones una plataforma? Porque no sé cómo Siempre se quedan sin pintar Son unos semimuros Que hay para las plataformas Ligar Es que me aburro Es decir que ahora ha empezado Con el Cimi Challenge Ah, que la has empezado tú Me alegro Espero que te diviertas Noa no estaba casada Sí, sí Noa está casadísima con Jen Pero Yo me aburro mucho Tengo que meter dramas Así que Usa frase de ligoteo Me aburro, chicos Me aburro ¿Queréis que nos aburramos? No, no Pues venga Drama romántico Que se besen ya, ¿no? Más Desestructura Que está esta familia No lo va a estar Porque Estos dos se lien ¿Sabes? Es que Es imposible Que esté más desestructura Eso Venga ya Que te salga la opción De ñiqui ñiqui Sí de Chile En defensa propia Tú entras en mi casa Y no te conozco Me despido con un cuchillo Sí Besando a unos sims Que se acaban de abofetear Amiga Pero eso era decir Eso es lo nuestro Más tóxico Que todo esto ¿Cómo hace para que los sims Tengan más pelos Rompas, pestañas Y esas cosas Creo que es por mod Pero no sé qué se hace Tengo un vídeo en mi canal Donde os explico Todo eso Con un powerpoint O sea Me marqué un powerpoint Para explicaroslo Así que Os vais a mi canal Y lo buscáis Zoe ha conocido a Dolores Muy bien Zoe Así se hace Amiga Así se hace Que sí tía Sí lo he visto Estaría guay Que se quedara embarazada En Nox Y termodrama En la historia Ay que se va a trabajar Bueno pues Ya sí Vamos a pasar el tiempo rápido Ha vuelto a casa Con un proyecto El proyecto Ay por favor Estos Qué mal que están Están fatal Oye y Zoe ¿Por qué no va con uniforme? Mira Zoe Tú a dormir Vete a dormir Y vamos a ver Que no me acuerdo Si a Zoe Le gustaban los chicos O las chicas Entonces vamos a decirle aquí Primer amor Le gusta la niña Si era un niño Vale Vale Entonces La vamos a liar Con Dolores La vamos a liar Con Dolores Pero Próximamente Porque quiere dormir Así que Estás comprometida Con tus seguidores Que has hecho un powerpoint De vez más subs Literal que sí Os hice un powerpoint Ay que le pasa Que está atravesando Una fase Que quiere estar solo Por nada Que quieren estar solo Los dos Pues ir los dos Juntos a estar solos Es que Yo todavía por el capítulo 3 Aquí ha sido spoiler Ya te digo Que si te estás haciendo spoiler Estas chicas Como yo Volvía del instituto Y me tenía que poner A dormir Porque no podía Seguir con la vida Mal, mal, mal Fatal Fatal Imposible Que mal Me están volviendo Los recuerdos de Vietnam Uf Odio el instituto Lo bien que me lo ha pasado Lo odio Porque llegaba cansada Y madrugar lo odio Pero vamos Que yo luego En el instituto Me lo pasaba muy bien Ay Ay que se me ha muerto El bubalus Se ha muerto Y este que hace Pero bueno Esto que es Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como estamos Pero esta hora En que trabaja Vamos a ver Que le han ascendido A mascota del equipo No veas el ascenso Madre mía Madre mía Eso no es un descenso Bueno pues ya estamos Para adelante Si eres feliz Con ese trabajo Pues ya está Yo no me quejo No sé qué ha pasado últimamente Pero los de la nada Me dan ganas de llorar Y no entiendo por qué Bipolar si soy Pues No sé Piensa un poco En qué te está pasando Es un FIFA Literal Literal A llorar Mira la cabeza Ahí Todo buguea Madre mía Es que me veo Vale Todo está durmiendo Pero voy a despertar Para cada cosa Se está perdiendo el día A ver 50 Venga Venga Las 6 Vamos a despertarla Das hora la alarma Amiga Venga Despiértate Y envíale Envíale un mensaje de texto A tu nueva crash Y la voy a poner A hacer el proyecto Porque no tenemos otra cosa Que hacer Así que la voy a poner Por aquí Ay Me deja Pero pues la pongo aquí A que haga el proyecto Venga Empezar a trabajar Sin cuidado Está haciendo partido Al lado de mi casa Ya que justo Tengo un estadio Y madre mía Los FIFA Como gritan Que pereza Los FIFA Bueno Venga Muy bien Ahí A trabajar Sin esmero Y si que tiene un sueño Pero bueno Le voy a enviar Le voy a invitar A venir Al solar A ver si viene Pues que tiene un sueño La pobre Que no puede más Con su vida A veces me hace falta Una velocidad Por cuatro En este juego Carmen ¿Quieres saber Si apetece a acercarse A su casa A pasar el rato? No tía Estoy trabajando Estoy haciendo un trabajo Además Deja de trabajar Venga Y llama a esta Y Trabaja Dolores Fais Perfecto Quizá el estrés ha acumulado Y podrá estar soltado Todo Esto te da la racha Claro Si estás mal Permítete estar mal Y si necesitas llorar Llora Y si necesitas Desconectar Desconecta Eso Es importante Es importante Permitirse estar Como te sientas Es súper importante Oye La Dolores Esta va a venir O no va a venir Por favor Que vive En Selva Dorada Tan lejos está de esto Es que no sé Yo creo que ya no viene Que ha crecido Pero Pero que le ha pasado Pero bueno Pero esto que es Que ha crecido Madre mía Pues nada Siguiente crash El Francisco este Ya está Venga Invítale Cambio de luca Carmen A lo mejor Probablemente A ver si me va a faltar La velocidad Y se bugeó un montón A mi las velocidades La verdad es que no se me bugean nada Venga Francisco Ven ya a mi casa No va a venir Es que lo estoy viendo Que no va a venir Pues Dolores Ha crecido súper guapa Lo bueno es que cuando estoy Con mis gatitos Todo mal Se me cura Lo quiero tanto Que daré mi vida por ello Literal Aunque soy un exagerado No yo te entiendo Yo te entiendo Nada El Francisco Tampoco ha venido Ay que sí Que está aquí Ah pero que está aquí También está A ver Tú no te vas a dormir Tú vas aquí Aquí Eh ¿Cómo era esto? Amistosa Conocer mejor Venga Haceros amigos Conocer mejor Amistosa Conocer mejor Ella realmente va a ser su crush Lo que pasa es que todavía es adolescente O sea ya es adolescente Y está feo ¿Sabes? Pero bueno De momento su primer crush Va a ser Francisco Más que nada porque no hay otro Así este va a ser Cleptómano Madre mía Cleptómano Es que me cago ¿Habría el máximo de relación social? Ole mi Zoe Claro que sí Amiga Oye Lo de mi primer amor No me sale con él Vamos a ver Amistosa Yo que sé Yo le estoy dando aquí cosas Qué pereza me da Que se tengan que volver a hacer amigos ¿Eh? Sí Yo que sé Yo no sé que estoy haciendo El ti perfecto Asesina con un cleptómano La verdad que sí Ay coño Otra vez no Hablar de cosas interesantes Por favor A ver Hablar de cosas de clase Amistosa Eh Nada Vamos a haceros una foto Selfie Mira está hablando de la muerte Madre mía Qué persona más pesada Coño Ala Va por culo Ala No he tenido el placer De conocer a Ethan Pero Ay ¿Podéis haceros ya una foto? Dolores era la novia Del hermano de Zoe Podría ser Oye que guapo ¿No? Es bastante guapo El hermano El Ethan Yo ya no sé Quién es Ethan Y quién es Ethan Pero bueno Dolores era Vale Mira otra foto Es que Luego estas caras Quedaros con ellas Porque probablemente Les matemos a todos Tal vez que la sociedad De hoy en día Lo hace muy habitualmente Eso diría Eso con la adolescencia Ya tío Pero eso es una puta guarrería Tío En plan Es que es de asqueroso Primero amor ¿Por qué no le gusta Francisco? A ver Dar un abrazo Yo voy a haceros otra foto Porque es que esto es un trucazo Venga Más selfies Carisma No sé qué Haceros la foto Ya no Venga Haceros ya la foto Que me está contando su vida Por favor Mira la cara de Malamente que tiene Así Ese paso de los Sims ¿Verdad? Hubo una polémica De un mod Dejaba de hacer eso Y lo votaron ¿No? Algo así Me suena a mí La verdad No me acuerdo Con qué mod era Yo es que no lo usé Eh Está tan feo Vale Se lo he ido Se puede tener El primer amor de la niñez Con un mod Sí Por eso estoy intentando Eh Conseguirlo Pero claro Me tiene que salir Aquí la opción Ay Qué susto El Vladislaus Me he pegado Un susto Madre mía Eh Que casi me muero Muchas gracias por el follow The shadow Yo vi el o sin sacar Un comunicado Yo lo hacía por el móvil Fue en plan What the fuck Sí, sí No tía Pero no te duermas Verás tú Verás tú La mala hostia Con la que se va a despertar O sea No nos odies Tu vida no debe ser Muy interesante Creo que ya elige Quien quiere que sea su primer amor Sí Puede ser No Yo que sé Da igual Le voy a decir que duerma Le voy a decir que duerma Y ya está Porque es verdad Que con Darill Fue mucho más fácil O sea No entiendo Por qué está costado tanto Esta será No será la de la otra Yo que sé Tía No me rayo Debería irme ya Venga Todo el mundo afuera Todo el mundo afuera Tú también Celebra el cumpleaños De Zoe Verás Verás No me da tiempo Que tenga el primer amor Y la infancia ¿Cuál es el cumpleaños de Zoe? Es que es hoy El martes Hay que hacer una fiesta Y mañana es de Jem Jem va a ser viejito Jem va a ser viejito Escúchame Hay que hacer la fiesta Tú lo sabes El berrinche Que se va a coger Esta persona Como no le hagamos la fiesta Vale Venga Vamos a Añadir acontecimiento De cumpleaños Cumpleañero Va a ser Zoe Invitado Pues Jenny Zani Zanoa Knox Shane Yo Es que claro Esta chica no conoce a nadie más Pues así Venga El catering La Elena El coctelero Nadie Detenimiento Nadie Y lo vamos a montar En un parque En el parque este de aquí ¿No? Al lado de la casa Parque este Aquí en el parque Lo vamos a montar Y lo vamos a hacer A las A las 3 de la tarde Que creo que llegan del cole Así ¿Qué me perdí? Bueno, cosas Lo doy por una youtuber Que pedía que por favor Nadie lo usara Ya que además Estaba en la cuenta oficial De los sim Pidieron que lo usaran Claro Claro Nos montamos El primer amor de fiesta Claro que sí Hombre ya digo yo que sí Chicos Dame un segundo Voy a ir al baño Os dejo con musiquita En plan no voy a tardar mucho Pero yo igual Os dejo con musiquita Y no tarda en nada Vengo ya Y no tarda en nada No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será Nos lo vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será Nos lo vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ser una Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te regaliza No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso hace Baby, si se nos da Ella, será lo que será Ella, nos lo vamos a matar Ella, toda esa curiosidad Baby, si se nos da Ella, será lo que será Ella, nos lo vamos a matar Ella, toda esa curiosidad Ya estoy chicos Uy, que me he equivocado Así Vamos a continuar Con la vejiga vacía Se hace mucho mejor esto ¿Qué hacéis para responder Al comentario de otra persona? No sé cómo se hace Creo que si le da click Al mensaje Dale, responde al mensaje Bueno, venga Vamos a seguir Es que estoy tiqui winky De la voz, ¿eh? Perdón ¿Te cuento una cosa Que me quedé flipando Sobre la revisión De la primera nota? Claro Mientras esperamos A que Zoe duerma Pues me podéis contar Todo lo que queráis De verdad Que está todo roto Otra vez Uy, casi Ese cumpleaños también De James Es que malamente todo, ¿eh? Malamente todo Bueno, pueden dormirse Ya esta gente Por favor Que quiero que duerma Ay ¿A dónde va? Que tiene hambre Pero tía Pero el consejo Ay, que le va a pedir un consejo Se ha rayado Le va a pedir un consejo ¿Quién está ahí durmiendo? El hijo Bueno, ¿qué está ocurriendo Ya en esta casa? Vamos a ver Me tenéis harta ¿Qué haces? Vamos a ver, niña Eh, vete a dormir Yo que sé Vete a dormir Me estoy agobiando, ¿eh? Tía, pero duerme No te teches una siesta Duerme Estoy harta de los sims Es que no aguanto más No lo soporto No lo soporto De verdad Yo creo que vamos a hacer Media horita más o así Hacemos el cumple Y lo dejamos, ¿eh? Porque estoy ya Harta Encima se va al cole Y encima se está veando Y encima tiene hambre Joder, tía Es que madre mía Cómo estamos, ¿eh? Me estoy agobiando A ver Usa el váter Esta Esta solo sabe hacer café Usa el váter Toma comida rápida Toma unos guisantes Guisantes para desayunar Mira que me gustan los guisantes Me encantan Desayuno yo guisantes Y ahí sí me convierto En una asesina Sí, 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 sí Pero vamos Totalmente No le va a dar tiempo a comer Se va Va a matar a algún amigo En clase Ya lo sé yo A ver Vamos a decirle Hacer enemigos Eso es, nena Tú a lo tuyo Y yo lo siento Pero voy a subir el hambre Porque siempre vamos a morir Guisantes para desayunar Yo me muero Sí, sí Llevo directo Una horita Llevo una horita Vamos Una hora y un minuto Muy bien Slangaventura Click and point De pensar Ser inteligente Y que ningún sin Se vuelva atarao Porque en eso Tengo el ritmo Igual Luego lo miro Tía, no lo he mirado todavía Es que he llegado de la playa Me he ido A otro sitio Y luego me he venido aquí Por eso voy a verte a las 7 y media Porque no me daba tiempo A las 7 ni de coña Y por eso me he venido Cosas que pasan Es que viendo el estado En el que está Zoe No la culpo por ser como es Sí A respirar Contexto Me quedé dormida Claro, claro Mira Una tacita Con un oso Qué bonita La taza Qué bonita La taza A ver Vamos a recoger La ropa sucia Porque es que esta gente Mira, eh Tienen dos cestas Pues nada Que no es suficiente No es suficiente Hay personas pesadas Con el ejercicio Y luego están los padres de Zoe Hostia, que sí, eh Son pesadísimos Son pesadísimos Ay, ay, ay No te vayas No te vayas Un momento Que voy a cargar el móvil Ya que tengo aquí el cable Que lo estoy pisando Pues al menos que haga algo Venga Vámonos de paseo Pi, pi, pi En un coche nuevo Pi, pi ¿Qué pasa? Zoe A Zoe lo pillaron Siendo mezquino con Zoe Me encanta Lo de que haga enemigos, eh Que guarro siempre Con la ropa en el suelo ¿Tienen lavadora? Lo que no tienen Son ganas de ponerla Pero tener, tienen Pues en qué trabajan Este esculturista Bueno, ahora es mascota Del equipo Y ella era No sé si era cómica O qué era O actriz O cantante Déjame Esta era A ver ¿Pero pone? Ah, ideadora de tonadillas Es un poco humorista Todo se lleva mal Con su madre Pues la verdad Es que no se lleva mal Con su familia, eh La verdad es que no Mirad Con su familia La verdad es que no Bueno, chicos No se lleva mal Es verdad No me había dado cuenta Déjame Déjame que Ay, me estoy quitando El eyeliner Tanto hacer así No sé qué Me lo estoy quitando Bueno, pues nada Oye, liaros No, hacer algo Yo qué sé Poneros loción Qué pesado Qué pesados Pero quién hace Tantas flexiones al día Qué les pasa Está No están bien, eh No están bien Está porque A mí siempre me pone X salida y dos con X Y luego el nombre del chido Totalmente Claro Que sale el teléfono Y cerraste diciendo Déjame Ah No me he dado cuenta No le encanta hacer el ridículo Sí, 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 sí Otra cosa No se le da bien Mal O sea, no se le da bien Hacer el ridículo Te van un poco mal Porque estoy siempre La banda fría Llama con Y el guardia que limpia Claro Es que vamos a ver Es que vamos a ver Nos estamos dejando Una cantidad de pasta En arreglar cosas Que estoy hasta frustrada, eh Y él se va a trabajar Venga, todo el mundo ¿Tú también? ¿Tú qué haces? Dormirte en el onsen ¿Para eso vas a aprovechar el onsen? Es que es verdad Oye, vais a liar ya Voy a apuñetar Es que soy yo, eh A mí me encantaba en esa canción Pero la letra era otra Vamos de paseo Pi, pi, pi Era otro feo Pi, pi, pi Pero no importa Pi, pi, pi Es que es un debazo Eh, de Nacho Berry Ibas por la generación gris, ¿no? Hicieron un pretendiente chico Si es el caso chico Y usas a las chicas Sí, voy por la gris Voy por la gris Hoy es el cumpleaños de Zoe Mirad Hoy es el cumpleaños de Zoe Mañana es el cumpleaños de Gem Y el de Noah No tengo ni idea de cuándo es Sí, sí Es el cumpleaños de Noah Bueno, pues ya está Pues lo celebramos también Pues entonces le voy a decir A esta tonta de aquí Que hago una tarta No la puedo utilizar Pero bueno No pasa nada Le voy a decir que haga la tarta Hoy la de los dos Sí, sí, cumple doble A ver Preparar comida Vamos a preparar Una Una tartita Pastel de hamburguesa Porque es que No me hace pensar más Ir a por un bebé con Gem Hija Sí Sí ¿Qué ha? ¡Ay! Que ha creciente de tiempo Le voy a decir que sea emo Y le voy a decir que sea Perse... Esto Tendencia a psicópatas Tía ¿Por qué tienen las cejas verdes? ¿Qué le pasa, tío? Las cejas verdes Las pestañas blancas Es que me he quedado Traumatizada Yo le voy a hacer un cambio de look Yo le voy a hacer un cambio... Porque es que yo así Ya no quiero hacer fiesta Ni quiero hacer nada ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso? ¿De verdad? ¿Tiene cara de vieja enfadada? Estoy mal, ¿eh? A ver Es que no estoy entendiendo Qué está pasando Hay un momento Que tengo que poner El fulletismo de ese Justo cuando viene Que les dio claro Le falta el bolso Y va a pegarte Es que literal Es la... La señora culoprieto Madre mía Zoe ya no Zoe Con lo bonito que era Sí, nada Pero le vas a hacer un cambio Y se va a quedar guapísima ¿Cambio de un crujete? Sí, 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 sí Si es que vamos Me he quedado mal, ¿eh? Me he quedado... Vamos, ¿qué es lo que me lo esperaba? Yo creo que ha sido El peor crecimiento de todos Cas Un Elip Mode Está descolocada Sí, sí Me pasó Vale, Domi Que vaya bien Que no me haces fiesta Pues me transformo Pero coño Si le había hecho la fiesta Es que no ha sabido esperarse No tiene paciencia ¿Qué es esta chica? Esto es bugadísimo, tío Ah, no Vale, vamos a ver, tonta Para empezar Para empezar Vamos a empezar por el principio Esas pestañas que llevas, tía ¿Qué te ha pasado? ¿Cuáles son las pestañas que llevas? Vale, estas me sirven Perfectamente Me sirven Vale, ya ha mejorado su cara Un 10% Le vas a poner ropa negro Ahora vemos Sí, sí, claro ¿Eres tonta? Te gusta Ser tonta Le vas a poner Oh, estas pestañas Me gustan mucho Oh, estas pestañas Me gustan mucho Pero claro Quiero que sean claritas O sea, voy a dejar así ¿Vale? Joder, en verdad Estoy guapa, eh Lo que pasa es que se ha puesto Con una cara Pestañas blancas Tejas verde Pelos rubios Cada cosa es un color Dios mío Sí, sí, sí ¿Qué? Vale Para empezar Su skin de Honey Bueno, su skin Mi skin de Honey Que se la pongo a todo el mundo Y ahora Le vamos a buscar Un pelo, ¿vale? El pelo Ella va a ser Underground total En plan Le voy a poner el pelo Que yo vea Y diga Es para Zoe, ¿sabes? Es para Zoe Los moños Van a quedar atrás Solo quería probárselos Y vamos a buscar Un buen pelo Para ella Un buen pelazo A ver Que encontramos Uy, esto le queda muy bien Ella es de pelo liso ¿Verdad? Creo que sí Es que Quiero que cuando la gente Vea a Zoe Se asuste Con los padres De huevo Porque a mí no me parece Nada fea Me parece bastante guapa La verdad A ver Este pelo está guay Este pelo Este pelo queda bien A todo el mundo Voy a probar una cosa No, aquí no era Era aquí, ¿verdad? Aquí Vale Es que le quiero hacer cosas Y hacer cosas En el pelo Y tengo que probar Que es Lo que le va bien Porque esto, por ejemplo Podría estar guay Algo así Pero no Algo así No sé qué quiero exactamente Igual Le quito que sea rubia Porque ya Ella decidió Pintarse el pelo ¿No? Ya Y lo único que va a guardar De rosa A lo mejor son unos Pechones del pelo Es que estaba miedo Que quica a los niños Adolescentes por eso Que nunca sabes Con qué pinta van a parecer Estoy muy perdida ¿De qué consiste el challenge? En llevar una vida Perfecta A ver Es que yo le quiero poner Pero negro Yo le quiero poner Pero así De hecho Se lo voy a poner así Zoe ya No es La Zoe Que era Si los hermanos crecen Claro que sí Así Venga Vamos a buscarle Ropita de killer La quiero hacer emo ¿Vale? Así que A ver qué tengo por aquí Yo creo que ya Con el cambio de look Terminamos hoy Porque me voy a pechar Saber que Mis cambios de look No duraron un segundo Mis cambios de look Cuidado con mis cambios de look Que nos quedamos aquí Toda la noche Muchas gracias por el follow Patas de abuelas Bienvenido al stream Le vas a cambiar el cuarto Ya Sí Obviamente se va a cambiar Pero ya veremos Cómo, cuándo y dónde A ver ¿Qué le ponemos a Zoe? Es que Yo le pondría Hostia Estoy torayada con la ropa Esta falda me encanta Porque le quiero poner Unas medias Es que Lo que me importa Son las medias de rejilla Que le quiero poner ¿Sabes? En plan Estas Entonces Si le pongo esto Adoro el cuerpecillo Por favor Mis sí suelen tener El cuerpo que me gusta mucho Así está mona Sí, sí Es que quiero que tú la veas Y diga Cuidado Cuidado Ya ella es preadolescente Y ya toma sus decisiones Ya te he escrito Lo de la revisión médica Ya te he escrito Lo de la revisión médica ¿Pero tú quién eres? ¿Qué revisión médica? ¿Qué dices? ¿Me he quedado? ¿Eres tú la dentista Que me quiere llamar Para que vaya Y no voy a ir? Estas botas Evidentemente ¿Ese es el reto Y me ha pedido Preferred Life? Sí Ese es justo No A ver Yo quiero Bueno Es que estás quedando guapas Estás quedando guapas Lo que tenía yo Aquí escondido No lo sabía Madre mía Bueno nena Bueno nena Bueno nena Me estoy quedando Así Mi hermano está Aplaudiendo Muy bien nene Acetines negros Así Le vamos a poner Uñas negras En plan este Ya jugaremos El netista Entrando al stream Las uñas así Medio pintadas Medio que no Luego Le vamos a poner Hoy fue al hospital Para que me revisaran La pierna Ah Vale Y el médico Me dijo que el golpe Fue muy fuerte Y que tardaron Unas cuantas semanas más Para curarme del todo Yo me quedé Yo aguanto más Porque yo soy Motivismiquis Y pues no soporto Tener la pierna rota Me quedé flipando Bueno pues Es que los huesos Lleva su tiempo Lo veré en Youtube Resubido Por cierto Hola Los youtubers El día del stream Es viernes Y son las 8 y 45 Información para los de Youtube Cuando resubas el vídeo Yo aplaudo Con tu hermano Apoyando a tu hermano Ole Oye Está guapísima ¿No os lo parece? Está guapísima Está guapísima Vale Lucas Es que sí Es que sí Le hacen un eyeliner Ella es para adolescente Pero vamos Que es una Qué guapa Tío ¿Cómo le queda el eyeliner? Así Que le como la cara Y lo que quiera Los labios No sé si pintárselos No Los labios no Que es muy pequeña Quiero decir Te puedes pintar los labios Si es muy pequeña ¿No? Pero para que no vaya Súper ultra maquillada Voy a poner Un tono natural Me gustan esos Sus ojos Son preciosos Si vas a poner Ya puedes poner Las cejas más oscuras Es verdad Es verdad tía No lo había pensado Así Buah Perfecto Y le vamos a poner Unos pendientesitos Piercing se los pondré Más adelante Pero de momento Joder Qué choni De momento Le voy a poner Unos pendientes Rollo estos Ay espérate Le voy a tener que sacar La oreja Calla Estate quieta Ya verás Ya verás Más o menos Nos sirve Nos sirve Vale Este va a ser Uno de esos Sotuendos de diario Ojo Es que es increíble Me he marcado Un pedazo de look Tío Es que se parece Un montonazo A James Amo Por curiosidad ¿Cómo le quedarán Esos otros cabellos? Le voy a dejar ese Llego tarde Y es que Estaba comiendo Tranqui Entonces te mata Y le da la gracia Es más guapa No, no Es que te mata Y le da la gracia Real O sea Real, real, real Yo le doy la gracia Vamos Mira, ¿qué más? Unos pantalones de campana Unos pantalones de campana Podrían estar bien Vamos a probar Voy a quitarle Esto no ¿Dónde está esto? Esto es, ¿no? Lo que ya ha puesto Ahora sí Las botas Es que no es esto Ah, espérate ¿Cómo le puede quedar Unos pantalones así? Hostia, qué culo, ¿no? Hostia, qué culo tiene Vale, espérate Los pantalones de campana O unos pantalones así No sé Por sacarla un poco De que no vaya a vestir Todo el rato Con la falda Pero es que la falda Le queda demasiado bien ¿Cómo que le hace mayor? Sí Un poco señora El pantalones de campana Sí Sí, 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 sí Qué guapa que es Se ve como una chica Que te mandan a terapia Es verdad Me tengo que ir Joder, bueno, adiós Vale, que vaya bien Vale, voy a probar una cosa Tengo una falda A ver esto Nada, no me gusta Tengo una falda Que hace un montón de tiempo Que no uso ¿A dónde está? Es una falda Que me gusta mucho Esta Esta Si la ponemos en morado Que va a ser su color Bueno, es que este morado Es muy claro Pues mira, en rojo A lo mejor va a llevar Todos los atuertos de falda Pero bueno Ahí ya te mata Lleve lo que lleve Si le ponemos esto así Así Y luego le ponemos Unos calcetines rotos Así Rotos Así Porque ella Ella va a ir Echa un cuadro Pero porque a ella Le da igual todo ¿Sabéis? Le vamos a poner también Estas botas Hombre, en rojas Pues no La verdad No me gusta Así Y le vamos a cambiar La parte de arriba Pero lo suyo sería Ponerle unas medias De rejilla también Claro Pues se va a quitar Lo otro Jo, que indecisión Y si le pongo A ver Se bogea las pestañas Claro Ya lo sabía yo Ella literalmente Te mata con estilo Rejilla la otra Para la otra falda Ya Venga rejilla Vamos a buscar La parte de arriba Le agarras cariño Pero sabes que al final Tiene que morir Hostia No Ella al final Morirá Pero como todo Sí O sea No la vamos a matar Ni nada Ojo Espérate Que esto lo podemos Seguir mejorando Tengo yo por aquí Estas cosas Así Así Que esto es como De rejilla Estoy súper callada En plan Es que estoy súper Concentrada En lo que le quiero poner A ver Creo que Que este me gusta Es el que más me gusta Así 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 Que rápido Se me está pasando la serie Así que Sí, sí Pero otras Tienes que decir antes Sí ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Me he perdido derechas Chicos Vale Entonces Ahora Para estos Estos pendientes ¿Esto qué es? Ah, esto son las mechas Vale Estos pendientes ¿Dónde están los pendientes? Cojones Pues le pongo esto Ya está Sí Rojo En rojo Y aquí Quiero hacerle un eyeliner Que claro No quiero que se quite El que ya tiene A ver ¿Hay algo por aquí? No No Por aquí no hay nada Bueno Algún eyeliner Quiero que sea O esto O las bolitas A lo mejor se las puedo poner rojas Ay Que se las puedo poner rojas Sí, 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 sí Just Me gusta A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Porque tenemos varios Así Uh Me encanta Me encanta Me encanta Este así Y los labios rojos Mucha de preformula Reina Que ya tiene la sim Es preadolescente Pero es asesina Entonces Ella hace lo que le da la gana Como el Bad Bunny ¿Sabes? Entonces por eso Es preadolescente Pero Va con unas pintas De parecer que tiene Más edad de la que tiene Luego Un gorrito Pues El gorrito No le queda nada mal ¿Eh? Por lo mejor así No sé No sé Estoy rayada El gorrito No sé si me convence No, esto no Qué guapa Necesito todos tus cc Ya Está en mi Pinterest Chicos Las botas Las bolas Es make up ¿No? Sí Es preadolescente Asesina Claro Es que Hay que decirlo todo Porque si no ¿Y si le pongo unos cuernos? Ah pero igual los cuernos Ya es pasarse ¿No? Ya Ya es pasarse Poner unos cuernos Pero vamos Que quedan dos guapos Los cuernos En verdad Nada Los cuernos Nada Eh Pero si que le quiero poner Algo en el pelo Una Ah Este pelo Traía unos Ganchillos De estos ¿Vosotros como le lleváis Pinzas Ganchillos Ganchos Eh Es que no sé ¿Cómo se llama? No los veo Estos no son Ah va a ver Yo os he enseñado Las horquillas 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 son otra cosa No sé Pero yo las horquillas Os las he enseñado ¿Verdad? Todo lo que lleva Zoe No Bueno La camiseta Es de cese de pago Que lo pagué Hace un bustorazo De tiempo Y no lo pienso borrar Porque lo pagué Mmm No creo que estén aquí Las horquillas No Ah Posible Ah Posible Así Así Voy a poner en rojo Así Eso es Eso es La camiseta No hay mucha De lo que lleva ella Creo que lo único Que no está En la camiseta Eh Lo demás Si creo que si que está Vale Siguiente outfit Estoy por ponerle Los mechones En este pelo En rojo Eh Como que se lo pinta Ella Según le del día Yo lo voy a probar Joder Es que mira La Es que Es una locura Si si Me choca lila Si si Como que ella Por la mañana Se levanta Y se lo pinta Otro color ¿Sabes? De esto Tú siempre Otras subes a la galería La verdad es que no La verdad es que no Ahora cuando le haga El cambio de lucas A esta chica La subo A ver Tenemos este Tenemos este Y este Que ha pasado Vale Espérate Vamos a hacerle Otro más Joder Es que va guapísima Voy a ver si hay algún vestido ¿Vale? Eh A ver algún vestido Oye voy a poner un poquito de música ¿No? De fondo Algo Si aquí No me gusta Anda que la musiquita Pega con la asesina Del serie Esta Eh No sé si voy a tener algo Para Zoe Baby Si se gusta No me la sé Que guapa está Si 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 Guapísima A ver Algo por aquí Te mata Y te seduce Te mata Y te seduce Te lo digo No pero eso No le voy a poner Ay Me recuerda Me recuerda A ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh Coño De euforia De euforia Sabéis a qué digo ¿No? La que había Debajo A ver Vamos a quitarle esto Le voy a quitar También esto Se parece Mojón Total Total Y lo de los ojos Se lo voy a poner Que hay un montón De colores Hay el azul Y todo Que fantasía Pero se va a poner El negro Toda esta Curiosidad Es su Maquillaje De diario ¿Sabes? En plan Me encanta Literal Estoy jugando Los Sims Y se me han muerto Todos a la vez ¿Sabes por qué? ¿Quién es esa? No sé Porque se me han muerto Tía Estás jugando Tú a mí No que sé Eh Primera vez que llego Temprano Primero tía Llevamos una hora y veintitrés Pero bueno Eh Tus diarios Tus directos Son Los horarios Que chocan con mis clases Porque hoy se me han asado No tengo clases Y aprovecho Buenas tardes a todos Buenas tardes ¿Verdad Nigueta? ¿Cómo estás? Yo pensando que ahora que es Pero adolescente Podrá matarla De otra forma Se, 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 se El ojo le queda mejor Que el morado en el pelo Ya La verdad es que sí La verdad es que sí Le voy a poner Otros zapatos Le voy a poner Es que estas botas Me gustan mucho Eh Le voy a quitar Las medias Estas medias Estas medias molan Le puedo quitar Los calcetines Le dejo esas medias Y la camiseta de abajo Se la voy a mantener Porque me gusta Pero se va a poner En... Así Así con un choker Creo que tengo un choker Perfecto para ella Pero si fuera rubia Ya Pero ahora se ha pintado el pelo Vosotros nos pintéis el pelo Así Ay Es que se buguea Espérate ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué está? A ver La estoy leando Bueno Da igual Que se bugue un poquito Que no pasa nada Así Perfecto Yo creo que con tres atuendos Va bien ya ¿No? Vamos a pasar al formal Madre de Dios Tía Que te lo has puesto Todo tía Madre mía tía O sea Ubícate Vale La mariposa Si le cambió Pero así Vale Para formal Le voy a poner Echa un cuadro Esto es que Este me encanta Este vale Entonces le voy a poner esto Pero hay que darle clase Hay que darle La personalidad de Zoe Entonces A ver ¿Qué hacemos? No Esto es muy alto Esto no me gusta Ojo Espérate Pero que Es vuelto a borrachos Total Es que estas botas No me gustan Para los adolescentes Tío Le voy a poner Quita esto ya Le voy a poner A ver Voy a poner estas Yo creo Al final Creo que Es que claro Es que claro Es que Cosas No 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 Ay Ay que Ay que susto Pensaba que se iba a la puta esto Oye pues estas botas Me gustan Pero es que estas Me gustan más Por un momento Se me cerraba el juego Le voy a poner estas Le voy a poner estas O ves Con la habitación En Zoe No creo No sé Hoy no lo sé Es que me gusta El toque que dan Las camisetas estas De rejillas ¿Sabes? Ay mira Le puedo poner esta No no Espérate Le voy a poner esta No esta no Hay una como con dragones Esta Dios Que si Yo este lo veo de party Pero no es formal De formarle el cero Ese negro de top No yo este lo veo formal Para ir a hacer algo A los padres Y que les saque de quicio Cuando se presente allí Yo lo veo Bueno nena El rojo es su color El rojo es su color Soy consciente De que el rojo es su color ¿No? ¿Cómo le queda el rojo? ¿Cómo le puede quedar También el rojo A una sim Tío Le voy a cambiar Los mechones Por rojo A ver Le voy a volver a poner Su choque A mi siempre se me está parando Los sims Al rato vuelve Pero ya pasó Cameluz de cintia Ya A ver Tenemos collares Pero es que yo Creo que el choque Es el suyo Estos es que no le quedan bien Tío Le voy a poner este Pero claro Este no está el rojo Este mismo Vamos a ponerle La madre cuando la vea Se huele Literalmente Es que sí Es que se va a morir Le va a dar algo Vamos a ver Los mechones Estaban por aquí Estos Es que le queda demasiado bien El rojo a esta sim Es que no No lo supero A ver Eyeliner Este Y Es que Le voy a poner lo mismo Estos que me gustan mucho Oh Que está guapísima Le queda muy bien el rojo Le quitaría el lila El primer look Sí Es que sea siempre rojo Sí Total Lo voy a hacer Oh Qué guapa Oh Qué guapa Vale Vámonos a esto Porque le voy a quitar el morado A ver Vamos a poner el rojo Total Este atuendo Con rojo va perfecto Igualmente De hecho le queda mejor Vale Y aquí Le voy a poner también el rojo En plan Igual el vestido Se lo dejo No sé Ahora veo A ver Vamos a poner esto rojo Cada vez que me metes Te da ganas de jugar a los Sims Vas a poner el vestido en rojo Es que este rojo Es horroroso Oye Pero este ni tan mal Es diferente Ay Me ha gustado Me ha gustado Es diferente Me gusta Me gusta De formal Solo voy a hacer uno De formal Solo voy a hacer este Venga De deporte Es que el de formal No lo va a usar Y el de deporte tampoco Pero bueno Yo se lo voy a hacer igual Vale De deporte Vamos a ver Los Sims míos son superiores Pues sí Muchas de prefollow A Legna y Lolita Bienvenidos al stream Vale De deporte Voy a poner esta camiseta Porque ella no piensa sudar Es una cosa que no contempla En su vida Así que ella va a ir De deporte Pero con su estilo Vamos a ver Que pantalón Encaja en su estilo También te digo Porque yo creo Que le voy a poner Estos Leguin negros Porque No le voy a poner Estos Así Se ha puesto La sudadera Españita Sí Llega tardísimo La verdad Vale Le vamos a poner Yo creo Que le voy a poner Estos Mejor Así Es que Quiero que sean negros Si luego se te escapa A la cintia Para correr seguro Si luego se te escapa A la cintia Para correr seguro A la cinta Coño A la cintia Anda que yo también Seguro Seguro Va a ir así Le vamos a poner Calcetines O unos calentadores Calentadores Le vamos a poner También Esta no me gusta Hola Le vamos a poner Es que no hay más Es que quería darle El toque ¿Sabes? Así Cinta Cinta No cintia Llego hiper tardísimo Pensaba que el directo De otro día Que tenía notificaciones Y guardar Joder Tía Vale La voy a llevar así Y luego Hay más cosas Que le puedo poner Las uñas Por ejemplo Que tienen que ir así Aquí no Anillos Tampoco Así Bueno Le puedo poner un arma Es broma No El arma no Que buena Le está con el cuchillo Joder Le quiero poner Cosas Estoy thinking Estoy thinking Un momento No jodas No jodas ¿Por qué se tienen que Bugar las pestañas Con esto Tío Con esto No Está todo guapo Esto En verdad Que está guapo Como le queda El corsé Pedazo culo Sí, sí Vaya culazo Te paso este cdc Que se tiene euforio Gracias Claro Es que estoy en pulseras Por eso se buguea Y aquí Aquí Ah Claro Pero es que No Esto se buga con la camiseta Nada Nada Como puede hacer deporte Así Me meo Tía Pero es un lucazo Tiene todo el estilo Le voy a poner un choker También Un choker A ver esto Bueno, eh Ni tan malos cascos Ni tan malos cascos Ahí, eh Ni tan mal Vamos a ponerle Ya está la música Que no me gusta Vamos a ponerle Su eyeliner Decir que te amo Su eyeliner Y Sus buenas Fechas Así Y lo que quiero Unos pendientes Vamos a ver No, mira Zoe es una experta Matando Y no se lleva su arma Por fuera La lleva adentro Así es como consigue Ir de buena Insultar Es verdad Y al final Matar a sus víctimas Los cascos A juegos de calamar Así Es que no he visto la serie Y me vi un resumen Para enterarme De que iba No la quería ver Así Y le vamos a poner también Unos buenos pendientes Porque a ella Le da igual El deporte Ella no va a hacer deporte Así Ella prefiere El estilo Antes que el deporte Pero se buggean Los Jo ¿Dónde está esto? Aquí Se buggean Bueno Pues ese es Su tuto deporte Stop Tía que no me llama La atención Que me parece Me da la pereza Igual es la serie La verdad A ver que no Ala El ato deporte Me ha encantado El ato deporte Pero bueno Venga La de dormir De dormir Pues vamos a seguir Un poco el rollo ¿No? Le vamos a poner Sus mechas ¿Dónde están las mechas? Nunca las encuentro Tío Están aquí Así Y vamos a ver Yo la veo así Ya no se va a dormir Pero claro Es que hay que pensar Que es Es preadolescente Tío Le voy a poner Aguasí Le voy a poner Aguasí Para dormir Por si tiene que matar A alguien Que se despierte Preparadísima Esto se bogea un poco Pero bueno Da igual ¿No? Vamos a poner Carcetines No se me ha leído Pero el formal Es muy mencía Mencía Es verdad Es muy mencía De hecho Me inspira bastante En ella Es que la amo La persona más pesada Del mundo Con los carcetines Rotos Soy yo Alguien que nos dé drama Venga Pues sí Decid drama Si os apetece Así Las uñas Evidentemente Pintan Los gatitos Se los voy a quitar Me parece Que pierde Crecibilidad Entonces En pies Le voy a poner Esto así Para que parezcan Carcetines Y ya No me gusta Esto para dormir Le voy a poner Algo más cómodo Una camiseta O algo Seguro que hay Alguna camiseta Quitos guapa A ver Uy me quedo Empatalladísima Hoy ¿No? ¿Qué me pasa? Es que me gusta Que vaya de negro Esta camiseta Está todo guapa Esta camiseta Está en En pamplín Por si la queréis comprar Se me está dando Me estaba dando Incomodidad Que tenga Un calcetín Roto en su cajón Que tiene una piedra Eso Ay yo no Me da muchísimo toque Si salga algún dedín Es incomodísimo Yo la verdad Es que los tiro Yo no tengo Calcetines rotos Le voy a poner Así para dormir Tranquilita de chill Venga de fiesta De fiesta Va a partirla O sea de fiesta Va a partirla Vamos a buscar Un top A ver Ya ya Caliente Caliente Cuidado Que te va a quemar Así Subo en este Que se lo cambiaremos Ahora después Sus mechitas Esa camiseta Es de Como Si La introducción Me ves Claro Aquí En rojo Ya que estamos Le ponemos los pendientes También Así Y ahora vamos a ver Que le ponemos Porque tengo Aquí unas faldas Muy guapas Es que me gusta mucho Como le quedan las faldas Me parece que está hecha Para llevar faldas Lo suelo tirar Pero bueno Se me cuela en lavadora Y vuelvo al cajón Claro es que Es incómodo No lo sé A ver Buah Es que Decidme que esta falda No la han hecho Pensando en ella Buah Literal Literal Para ella A ver Y de parte de arriba Tengo una duda Cuento yo mi drama ayer Pensé hace un montón Que era vomito Y me quedé un poco mala Media vez después Me puse mal vomitando Cuando le barría Y cabeza Soy muy gafé Tengo una duda El otro día El otro día Un convenio de mi curso Me estaba diciendo Que no me junto Con un subgrupo de amigos Todo por whatsapp Porque según él No le he caído bien a ellos Porque no sé Qué Y no sé tanto Así está casi el día Me cansé Le comenté A una conocida De lo que ha sucedido ¿Y qué pasó? Vale Juanca Gracias Eh A ver Pues eso está guapísimo También Pero no me gusta Para ella No pasa Eh No tengo voz Vale O sea No me juzguéis Eh ¿Qué le pongo, tío? Mira Le voy a poner esto Oh O igual Le ven demasiado ¿No? Caliente Caliente Cuidado Que te va a quemar Le voy a poner esto Así No me está gustando No me está gustando No me está gustando Estoy rayada Estoy rayada Un momento, tío Aquí tiene que haber algo Eh Que me encaje Eh Flipa de abajo Rojo No había caído En que Es Zoe Claro Es Zoe Voy a poner Voy a poner unas botas O algo Para ubicarme Porque Dos a la izquierda Tía ¿Qué dices? A ver Me gustaría ponerle Estas botas La verdad Vaya culo, tío Es que no puedo Ver el culo que tiene Eh Había unos manguitos Rojos Que parecían Bueno para ella ¿Unos manguitos? ¿Eso son unos manguitos? Media de rejilla Madre mía Es que Sí Es una fantasía La verdad Mira Para de fiestas Le voy a poner uñas ¿Eh? Así Le voy a poner Choker A ver Cómo va la cosa La verdad Que ni idea Yo pensé Que me estaba Por pedir la tarea O algo Pero se me ve Nada Para decirme eso Yo ahora Cuando termine El stream Jualero Sí Muy bien Espera Ve a dónde Estabas A la camiseta Y te digo Foto Vale tía Espera un momento Le voy a poner esto A ver Vamos a camisetas ¿Y esta? ¿Dónde tía? Yo creo que esta Me mola Igualmente Esta también Podría estar bien A ver Ya ves Acabo de verlo Entonces se viste Mejor que yo Hombre Es que es una killer Nadie le puede Decir nada A ver Y estos También están guapos ¿Verdad? A ver Bueno es que claro Los recolores Ese cuadrito No me gustan Para ella Algo encontramos ¿Eh? Te voy a contar una cosa Tengo una amiga Que viste igual que Zoe Y además El otro día Se isla Se hizo las mechas Ah Mira Ya ves Bueno ¿Y esto qué? ¿Esto así en negro? Le voy a poner un poco De gloss Sí Ahora vamos Al maquillaje Estoy rayada Creo que lo que me raya Es la falda ¿Eh? Que me gusta mucho Se la quiero poner Sí o sí Pero vamos a tener Que cambiar de falda Esto no Oye Oye pero eso sí A ver No te rayes Tía Algo lo encuentro Le voy a poner esto Y voy a mirar Otra falda Porque la falda Es lo que me está Chirriando mucho O sea Es que esa falda Está guapísima Pero si no es No es Esta falda Esta falda Sí Espérate Yo creo que Rayo el color negro Que era Distinto Sí Me parece a mí Que por ahí Van las cosas Así sí Zoe es Preadolescente Asesina Por eso Estamos dándole También Un Un aspecto De De poderío Hola Fucker Que es party Esto Un topping Cool Tía a mí me gusta Así Le voy a hacer Otro Asbond Igualmente Pero así Me gusta Me gusta Vamos a hacer Otro ¿Qué le pongo? Estoy rayando Muchísimo Así está muy mona Sí Sí Le puedo poner Aspecto de Conmigo no te metas Porque te liquido Exacto Esa es Esa es Oh Espérate Tengo una chaqueta Esta Para que vaya un poco más Así Y Le pongo un top De por aquí Este por ejemplo Así ¿Qué le pasa En el brazo? ¿Se le va el brazo Con esto? Madre mía Algo encontraré Bueno Esto mismo Así Y le ponemos Otra cosa De abajo A ver De abajo ¿Qué le puedo poner? Ese era el top Tiene el mismo estilo Que tu Que su Que su madre Charcasmo Ya ve que si Charcasmo Es que esta falda La veo como muy grande Mira Que no me gusta No me gusta Me gusta Como le quedan Las pegaditas Esperando tu DM A ver Si se da por falda Si es que tengo un montón Este pantalón Este pantalón Le queda muy bien ¿No? Pero el negro Es muy raro O sea Yo me veo con los shorts En el juego base Que me en 5 centímetros De largo Que se ve el culo Básicamente Literal Literal Que me hace llorar Sola mujer Es que esta falda Es su falda Tío Pero Es que esta falda Es su falda No hay otra Le voy a poner esta falda Bueno tengo una falda Más arriba Esta No Que va ni de coña Es que la otra Le queda demasiado bien Dale Le voy a poner la otra Bueno y esta de cuero En negro o algo No Le voy a poner su falda Porque es que es su falda Muchas de prefollow Una pija Me ven en el stream Acabo de entrar Porque lo vi en el inicio Y ya me dieron ganas de seguirte Muchas gracias amiga Me alegro mucho El negro de pantalón corto Era el más gris que negro Si Le voy a poner así Este segundo Atuendo de fiesta Bueno Voy a mirar otras botas Es que estas botas Voy a ponerle estas botas Para que sea Un atuendo más distinto ¿Vale? Pon un pantalón Un vestido Voy a ponerle Unos calcetines No pero Tan largos no Es que los calentadores Me tientan mucho A ponerse Lo sé Pero hay algo Que me dice No lo hagas Hace tines negros rotos Me encanta que se le vean Un poquito las medias Por encima de la falda A mi también Me encanta Me parece súper guay Vale Segundo atuendo de fiesta Ya no vamos a hacer más Vale Madre mía El atuendo de baño El atuendo de baño Borrachísimo Vale De baño Uy se ven las tetas No 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 Esto no Y se repita Lo de ayer Que le pongo yo ahora A esta señora Bueno nena Bueno nena Que nos van a censurar El stream Está guapo En verdad Voy a poner este Ella Se ha puesto El bañador De uno de Ethan Te lo digo El juego está borracho Si si Yo se voy a hacer Por la calle Y me cambio de acera Yo tendría miedo Yo si Una gel en mi ventana Joder Es que esto no tiene negro Negro Y este con las florecillas Me echa mucho para atrás Son las florecillas Que Que es Acaba poniendo un tanga Pero es que no puedo poner un tanga Ah no son tanga Ah no son tanga Pero no es el mismo negro tampoco Que rayada No Le voy a poner uno de cuerpo entero Mucho mejor Muchas gracias por el follow Cindy Y bienvenida al stream A la ella Americana Pues se lo voy a dejar puesto Se lo voy a dejar puesto Solo ella Podría llevar esto Pa mi Eres bella Ey Así Venga Sume chonos No no Ese no le pega Y bañador entero Me mea la vez Que Bueno ahora vemos A mi me gusta La verdad El eyeliner Que nos falte Porque existiendo Los eyeliner Waterproof Pues si quieres llevarte Un eyeliner A la playa Te lo puedes llevar Perfectamente Yo la verdad Que no Porque según yo Se me quedaría La marca Del eyeliner No lo puedo corroborar Pero Yo creo que si La verdad es que Me estoy rayando Con el bañador Creo que no le pega Nada Este me gusta Pero es que Es que no puedo ponerle Eso Tío Todavía Es una pelada Adolescente Por favor No sé Y si le pongo este Si Si Este Pero Su collar Me encanta Es verdad Pero no le pega Mucho Ya Y A ver Que me hace Muchas gracias Que siempre Llego un choker Tío Es que Con el cuello Que tiene Se le buguea Todo Me da muchísimo Coraje Ese se lo voy a dejar Así Siguiente Pa' calor Vamos a ponerle El eyeliner ¿Dónde está? Hoy no está Este Le vamos a poner Sus puntitos De momento Esos Y Espérate Wait a moment Wait a moment One moment Vamos a ponerle Sus de estos Así Y ahora Vemos Que le ponemos Oye Ni tan mal Estos pantalones Es que La falta que más me gusta Para ella Es la que le puse antes Le voy a poner El pantalón este Venga Podría llevar el eyeliner O como se escribe Si fuese una de las personas Que no se bañan O que no se echa agua En la cabeza Más el cuerpo Pues sí también Yo creo que le voy a poner Esto A ver Esto así Esta camiseta está guapa Va a ponérsela Así Una tono chill ¿Sabes? Así Y las medias Se las voy a poner Igualmente Le queda ese Me das ganas De teñirme Como os doy Es que sí Vaya estilazo Así Y las uñas Se enroja Rojas Así Ah coño La de los pies también Que se le ven Así No es el mejor atuendo Del mundo Pero lo fresquito Que va a ir Sácame la perimetral Y déjame ver A los nenes Pues va ¿Qué dices? A ver Vamos a ponerle Los pendientes Los labios Le voy a poner un poquito De gloss Y si hubiera sido Todo rosa En vez de rojo Ah ya le gusta El rojo El rojo El color de la sangre Es su color Me falta un tatuaje Pero es que todavía Se lo voy a hacer He muerto con ese ¿Qué dice? Como le queda El gloss Le queda muy bien Este va a ser uno De calor Pero lo voy a hacer más ¿Vale? Porque no me convence El todo Madre mía Así Ya está No ha pasado nada Chicos A ver Le voy a poner Le voy a poner Censura a la media Es que sí Que nos hace tan feliz Yo creo que esto así Pues tal vez ¿No? Ojo Es que me encanta Este pantalón ¿Eh? Señor Twitch No No ha pasado nada No era Lo que parecía Las tetas Hacen que sí No ha pasado nada Chicos No ha pasado nada Si no me acuerdo No pasó Se le va a poner así Y le voy a poner Otras zapatillas Claro Se camufla la sangre Es que Está todo pensado Le voy a poner las uñas En negro Todos esos Placeres Y violeta No Le queda mejor El rojo Que el violeta Ya lo hemos probado Pues chicos Este va a ser El otro atorno de calor Aunque parece que va Con más larga y tal Pero ya va muy fresca Así Venga Y de invierno Madre mía Es que le cambia la ropa Y parece otra persona ¿Eh? Voy a empezar Yo creo por los pantalones Voy a poner estos En principio le voy a poner esos Se me flipan esos pantalones Vale Y es para frío Entonces Algo que sea calentito Vamos a ver Ella es killer Pero no es tonta Tiene que llevar algo Que le abrigue Me encanta porque No tiene uñas bien pintadas Claro A mí también me gusta eso A ver Lo sé Sería ponerle una cosa así ¿Sabes? Bueno Le voy a hacer dos Le voy a hacer este así En plan súper negro Súper Eh Llevo todas mis arpas encima Las botas también así Y ahora después Le voy a hacer otro más Más Chill Unos guantes Guantes incluidos Es que Qué fantasía ¿Eh? Vas a ponerle Los mechones en rojo Le voy a poner Un gorrito Killer pero no tonta Claro Así Muchas veces Por el follow Cindy Parece ladrona Totalmente Totalmente Lo parece Y me gusta Que lo parezca Es que la ves Es que tiene que ser una sim Que tú la veas Y digas Ojo cuidado Que me cambio De acera Un maquillaje Un maquillaje Así sencillito No me voy a pasar Tampoco El gloss Que le queda muy bien Indie club Ojo más cosas Esta Buah Buah Increíble Me encanta Me flipa Esta Le voy a poner Esta My Chemical Romance Ay Dios mío Por eso ¿No? New Comic Si no Bueno da igual A mi me ha desbloqueado El recuerdo De ese grupo Me encantaba Ese grupo No me acuerdo Ninguna canción Pero me encantaba Que guapa Te está quedando Me está quedando Preciosa Vamos Reina de España Me está quedando Le voy a poner El mismo pantalón Es que este pantalón Es una fantasía Y si le pongo este Indie club Como 56 No es que este No me gusta Me parece que le queda fatal Le voy a dejar este Es que este pantalón Menuda fantasía ¿Qué es esto? Oh my God Oh my God Le voy a quitar los guantes Que no parezco una ladrona ¿Vale? Eso sí se lo voy a quitar Así El pelo conjunto con todo Sí, 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 sí Es que claro Ella de pequeña Te da en cuenta Que ha estado matando gente Para que ahora cuando crezca Ha hecho Mamá, papá Cuidado conmigo Voy a hacer lo que me salga del coño Y si no Catapum A la tumba Ella está así No lo digo yo Lo dice ella No vas a hacer uno Para disimular No ¿Qué guapa te está quedando? Sí Le pinto para no mordérmelas Pero acabo quitando la pintura Me pasa Bueno, yo no me muerdo las uñas Yo me muerdo Los lados de las uñas Le voy a quitar el gorro Es que parece Parece eso Parece ladrona Pero le voy a poner Las horquillas Estas A ver si me deja Sí Así No, en blanco Así Es que yo me muerdo La carne La carretilla Os imagináis que esto Mata a sus padres Podría pasar también Oye ¿Qué os parece? Que me ha quedado preciosa ¿Eh? Envía a Sara la quiere Pero no puede Mira, vamos a hacer un repaso De los looks Vale Tenemos Este De diario De diario Tenemos tres Tenemos este de aquí Que va guapísima Madre mía Es que va guapísima Va guapísima Tenemos Este también de aquí Este me flipa también mucho Tío Me gusta mucho Luego también tenemos Este Que es más distinto Pero oye Me gusta Y le pido a la directora Que me cambie de clase No es coña Todo en cualquier momento Va a matar a su familia Sí De formal tenemos Este Es que el de formal Me encanta tío O sea Me gustan todos los looks Pero el de formal También me gusta muchísimo De deporte Es un cuadro Me encanta Porque es un cuadro Para dormir Pues uno sencillito Aquí sí que es verdad Que tenemos uno sencillito De fiesta Pues tenemos Este Este me flipa también Porque me flipa todo tío Es maravilloso Y luego tenemos Este Que este Me gusta menos Pero me sigue gustando mucho También Es increíble Al segundo día Le pego una gafa A ver Puede ser Que le quede bien Unas gafas No A ver Sí Unas gafas Tipo Vamos a probarlo Que fantasía Espérate Que me falla Me falla una cosa Del look Y es Las cadenas Así Buah Chaval De locos De locos Increíble Cofres y becos Claro tía No lo había visto A ver De que lo quieres Haciendo deporte Hasta siendo diva Ya ves Ya ves que sí Vale Nos hemos quedado por aquí En este De que lo hay general Y de sims Que fantasía Lo dices tú Vale Este de fiesta Que tenemos este Y tenemos este Lo hemos visto los dos Que son maravillosos De baño Pues es normal Nada que decir al de baño Pero le pienso Poner las gafas Porque es que Qué fantasía Las gafas Me han encantado Las gafas Sí forever Claro que sí Eh Pues ahí lo tienes Disfrútalo Vale Le voy a poner Otra de las mismas gafas Porque es que han sido Una Un descubrimiento Lo bien que le quedan Esas gafas Así Buah Buah Es que Es que es maravilloso Vale De calor Pues tenemos este Vale Y también tenemos Este de aquí Son muy básicos Muy tranquilitos Muy De hecho este es el más guay Yo creo que a este le pienso Por otra vez las gafas Es que me han encantado las gafas ¿Vais a llevar gafas todo el rato? Where is the problem? Ninguno Ningún lado Es que qué bien Mira Es que las gafas Arreglan todo el outfit Pero qué está pasando Me encanta Lo bien que le quedan las gafas Es que va a llevar gafas Todo el rato Lo que toque de que Ella siempre se lo salte Sí Vale De frío Tenemos este de aquí Es que me encanta Porque en el frío Es como que ella sale a matar Me encanta Y luego también tenemos Este de aquí Que es en plan Ladrona Ladrona Es increíble Estoy súper gustada Le voy a subir Voy a subir a la familia A la galería A ver Mi Zoe tiene que tener Protagonismo en la foto Eh Bueno me sirve Venga Ahí lo tenéis Por si queréis utilizar A la familia ¿Vale? Para matar Mod Diva Hombre Hombre Qué guapa nos ha quedado Chicos Guapísima Pues chicos Vamos a dejar el de stream Por aquí Que llevamos dos horas Dos horas llevamos Eh Así que La fiesta ya ¿Para qué? La fiesta ya la hacemos La semana que viene Porque es que ya es suficiente Así que chicos Muchas gracias por estar aquí Otro día más Me lo he pasado muy bien Espero que vosotros también Disfrutad del fin de semana Que va a ser increíble De verdad Va a ser increíble El vuestro El mío El todo Yo no voy a hacer nada Pero va a ser increíble Y eso Que nos vemos La semana que viene No sé si el lunes Ya os digo el lunes ¿Vale? No sé caré Pero yo os aviso Por Twitter Y esas cosas Así que chicos Nos vemos Adiós No sé si el lunes 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 Gracias.